San Luis Río Colorado, Sonora Durante la noche de este viernes, de nueva cuenta se registraron múltiples balaceras en la entidad, persecuciones con intercambio de disparos y la agresión a balazos contra dos hombres, los cuales quedaron lesionados de gravedad. Los hechos iniciaron cerca de las 9 horas, cuando un grupo de sujetos armados ingresó a un domicilio ubicado sobre la avenida Quintana Roo y calle 47. Al no encontrar a nadie en la vivienda, abrieron fuego contra la fachada y dos vehículos que se encontraban en la cochera, quedando con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Posteriormente, se registró una persecución con intercambio de disparos que dejó un saldo de dos hombres lesionados de gravedad, los cuales fueron trasladados a un hospital por paramédicos de Cruz Roja. Tras estos hechos, autoridades de los tres niveles de gobierno se desplegaron, logrando localizar un vehículo en el que viajaban sujetos armados. Los individuos ignoraron a los oficiales, lo que inició otra persecución que duró varios minutos. Los agresores lograron escapar dejando abandonada una camioneta con varios impactos de arma de fuego, en cuyo interior se localizaron varias armas largas, cargadores y cartuchos útiles, pero ni rastro de los agresores. La Dirección de Seguridad Pública, informó que continúan los operativos para restablecer la paz en la entidad, mientras que elementos de la Fiscalía y la AMIC se hacen cargo de las investigaciones correspondientes.